Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica con las informaciones más relevantes de los últimos siete días en la región centroamericana. Soy Andrea Ramírez y en nombre de todo el equipo, bienvenidos, preparados porque de inmediato comenzamos. Empezamos contándoles pues que esta semana dos ex altos cargos de seguridad de Guatemala fueron detenidos por las autoridades por cargos de corrupción. Esto le informó una fuente oficial. El Ministerio Público de Guatemala adelantó en su cuenta oficial de Twitter que dos ex altos cargos de seguridad de ese país centroamericano fueron detenidos bajo cargos de corrupción. Se trata del ex viceministro de Gobernación Manfredo Vinicio Pacheco y el exdirector general de la Policía Nacional Civil Walter René Vázquez Cerón. De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, ambos cometieron ilegalidades en el arrendamiento de vehículos blindados para el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional y el sistema penitenciario en los años 2014 y 2015. En este caso también habría participado el exministro del Interior Héctor Mauricio López Bonilla, quien se encuentra en prisión preventiva por otro caso de corrupción conocido como la cooperacha, en el que también está implicado el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, detenido desde septiembre del 2015. Y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, instó a los funcionarios del poder ejecutivo de su país a servir al pueblo y advirtió que los servidores públicos que estén en negocios se irán de su gobierno. Veamos qué más dijo el mandatario de esta nación centroamericana. Es curioso que le preguntan siempre a los presidentes, mire, ¿y usted cuánto manda? Y yo he respondido siempre hasta donde la ley me lo permite. Ustedes, gobernadores, son testigos que si les he llamado es para decirles en qué les puedo servir. Nunca les he dicho qué negocios hay. Y el primero que yo me entere que está haciendo negocios, asimismo, saldrá de la posición. Ministros, a ustedes les consta que les he dicho en qué les puedo servir, cómo les respaldo. A ninguno le he dicho, miren qué negocios hay. Y el primero que me entere que esté en negocios también se va. A los secretarios les he dicho en qué les puedo servir. A los directores les he dicho qué podemos hacer. Estamos para servirle al pueblo de Guatemala. Y ser servidor no significa no ser presidente. Y precisamente el presidente Jimmy Morales también esta semana dio noticia al anunciar que suspendería temporalmente la donación del 60% de su salario que venía dando desde que asumió la presidencia de ese país. Así lo anunció a través de sus redes sociales. Con este mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que suspendía temporalmente la donación del 60% de su salario que venía dando desde que asumió el poder en enero del año pasado para proyectos sociales. El mandatario explicó que debido a su situación actual, de la que no hace mucho énfasis, se vio en la necesidad de suspender dicha ayuda con carácter temporal. Es difícil, pero lo hago con la fe de que pronto todo volverá a la normalidad. Cuando así sea, volveremos a colaborar con la discreción acostumbrada. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, indicó en su cuenta de Facebook. José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano respectivamente del mandatario, están en prisión procesados por fraude en el registro de la propiedad. El presidente Morales tiene un salario mensual de casi 18.983 dólares. El dinero que ha donado el mandatario ha sido utilizado para proyectos sociales, como remozamientos de un museo y la elaboración de escritorios para escuelas públicas, entre otros. Y la audiencia de etapa intermedia en el caso de presunta corrupción denominado La Línea fue suspendida por la ausencia de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, una de las acusadas. El juez Miguel Ángel Galvez, del juzgado B de mayor riesgo, determinó aplazar la audiencia para el próximo lunes, el próximo 6 de febrero. En la diligencia estaba presente el expresidente Otto Pérez Molina, otro de los indicados en este caso. Pero Valdetti no asistió al inicio de la etapa intermedia del proceso La Línea debido a que está en otra diligencia en el juzgado C de mayor riesgo, en donde se les indica, de otro caso de presunta corrupción conocido como limpieza del lago de Amatitlán. Bueno, vamos a cumplir con la primera pausa comercial. Los anunciantes también son noticias en CB24. Ya volvemos. Seguimos en CB24. En este su espacio es Noticias Centroamérica. Les contamos que Costa Rica mejoró tres puntos en el último índice de percepción de la corrupción de la organización no gubernamental de transparencia internacional. Este país centroamericano es el mejor ubicado en la región, mientras que Dinamarca es la nación menos corrupta del mundo. Costa Rica mejoró tres puntos en el índice de percepción de la corrupción en el 2016 en comparación con el 2015. Su nota pasó de un 55 a un 58 en escala del 1 al 100. En este estudio elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, la percepción es mejor mientras más se acerque a 100 y peor mientras más se acerque a cero. Esta es la puntuación más alta de los últimos cinco años de esa nación centroamericana. El estudio de transparencia internacional también reveló que Costa Rica es la nación mejor calificada de América Central. Nicaragua es el peor calificado en la región, solo obtuvo 26 puntos y se ubica entre los 30 países peor calificados. Guatemala contabiliza 28 puntos, Honduras 30, El Salvador 36 y Panamá 38 puntos. Una nación que vivió varios episodios como los Panama Papers y la revelación de sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht, que tuvo implicaciones en suelo canalero y otras 11 naciones de América Latina. En el continente americano, cinco naciones tienen una menor percepción de corrupción que Costa Rica. Son Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Bahamas y Chile. No obstante, la brecha se acortó con Uruguay y Chile, los países mejor calificados a nivel latinoamericano, pues esas dos naciones bajaron en su puntuación tres y cuatro puntos respectivamente, mientras que Costa Rica subió tres puntos con relación al ranking del 2015. En el Orbe, las naciones con las mejores puntuaciones y que ocupan los primeros lugares en el combate de la corrupción, según este ranking que analizó 176 países, son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Suiza. Y precisamente hablando de corrupción en El Salvador, altos exfuncionarios vinculados a casos de corrupción sobreviven en una de las cárceles más peligrosas del mundo, el penal La Esperanza, conocido como Mariona. La Esperanza es la cárcel más grande de El Salvador, pero también la más sobrepoblada. Es un penal para presos comunes, construido para albergar legalmente a 400 reclusos. Hoy está colapsada. Más de 4.000 privados de libertad sobreviven tras las rejas de La Esperanza. Ex-presidentes y otros altos funcionarios, investigados por sonados casos de corrupción, ahora pagan condena en esta cárcel. El más reciente huésped es el exfiscal general Luis Martínez, quien es uno de los que ocupa el sector 9 del penal, un área que ha sido acondicionada para reos especiales como el expresidente Elías Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios, entre ellos su exsecretario privado Elmer Charlock, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de Juventud César Funes. El expresidente Saca es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas. Entre tanto, los exfuncionarios son procesados por delitos de agrupaciones ilícitas y peculado. También hay empresarios investigados por desvío de fondos públicos. El exfiscal Martínez se enfrenta a un proceso judicial que se encuentra en fase de instrucción o investigación en el juzgado octavo de instrucción de ese país, donde es procesado por presunta omisión en la investigación, incumplimiento de deberes, cohecho y divulgar información reservada en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez. Otro personaje público que está también en el pabellón 9 de La Esperanza es el Gordo Max, un presentador de televisión acusado por explotación sexual de menores. El sector 9 de La Esperanza tiene 14 celdas y ya son 17 los personajes políticos, empresarios y del mundo del espectáculo que ocupan sus espacios en El Salvador. Y el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega será sometido próximamente a una intervención quirúrgica para extirparle un tumor benigno en el cerebro. Es por esa razón que un tribunal lo ha enviado a arresto domiciliario temporal. El exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega llegó este sábado a la casa de una de sus hijas en la capital de Panamá para cumplir tres meses de arresto domiciliario recomendado por los médicos debido a que debe ser operado de un tumor cerebral. Fuertemente custodiado, el octogenario ex dictador llegó pasadas las 10 de la noche a la residencia de su hija, situada frente a la bahía de Panamá. El traslado de Noriega a la casa de su hija fue posible después de que tres tribunales de cumplimiento, de igual número de condenas en firme en su contra, convalidaron la medida, aprobada días atrás por la Sala Segunda de No Penal del Supremo en atención a las recomendaciones de un equipo médico. Noriega tiene programada para el próximo 15 de febrero una operación para extirparle un tumor cerebral benigno que ha empeorado paulatinamente su complicado cuadro clínico, ya que padece enfermedades crónicas propias de un hombre de su avanzada edad. El otrora hombre fuerte lleva 27 años preso, 22 de ellos en Estados Unidos y Francia, por narcotráfico y blanqueo de dinero, y 5 de los 60 que tiene que purgar en Panamá por delitos que incluyen homicidio y graves violaciones a los derechos humanos. Los jueces panameños ordenaron que la casa donde Noriega comenzó a cumplir este sábado el arresto domiciliario temporal esté custodiada por la Policía Nacional. Y la Organización de Estados Americanos acompañará al gobierno nicaragüense en las elecciones municipales de este año, previstas para final de año, en noviembre de 2017. Este es apenas uno de los acuerdos a los que han llegado las partes en diálogo desde hace tres meses. Recientemente, en conjunto, el informe sobre la mesa de conversación e intercambio constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA fue revelado luego de los tres meses de diálogo en el que se concluye que se da un plazo de tres años para valorar si hay cambios electorales en Nicaragua. El informe detalla las tareas específicas a llevar a cabo en materia de seguimiento a las elecciones municipales de noviembre de 2017, continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente. En el informe se destaca que Nicaragua realizará un nuevo proceso electoral municipal en noviembre de 2017. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, dará seguimiento de forma objetiva, imparcial y transparente y con la capacidad técnica apropiada a las elecciones municipales 2017 en el marco de la invitación del presidente Daniel Ortega. La OEA apoyará técnicamente a Nicaragua en el proceso de depuración del padrón electoral y a realizar las gestiones necesarias tendientes a la obtención de cooperación internacional para el desarrollo de las tareas acordadas. La OEA y el Gobierno de Nicaragua el 28 de febrero próximo firmarán un memorándum de entendimiento para especificar los trabajos técnicos a los que se comprometen en aras de fortalecer la institucionalidad en esa nación. Una pausa comercial, no se despeguen breve más aquí en CB24. Últimos minutos acá en CB24 es noticia Centroamérica. Los países de este Centroamérica se unen y le apuestan a una nueva plataforma digital para reducir costos, trámites y agilizar las operaciones de comercio regional por los pasos fronterizos. Se trata del proyecto regional Plataforma Digital de Comercio Centroamericana que busca la facilitación del comercio y mejorar los índices de competitividad de la región. El proyecto se desarrolla en tres fases, una primera que ya empezó y una segunda y tercera que arrancarían en septiembre de este año. De esta forma sería hasta el 2020 cuando todas las etapas se den por concluidas. Eso sí, las autoridades regionales aseguran que no tendrán que esperar hasta ese momento para percibir los beneficios de este esfuerzo. La primera fase consistió en la creación de un bus de interoperabilidad, es decir, una especie de traductor que convierte las transmisiones informáticas emitidas por los sistemas de cada país y las transforma en un único lenguaje para ser interpretado por el resto de la región. Por su parte, la fase 2 incluiría distintas facilidades para los usuarios de los países tanto del servicio público como privado. Por ejemplo, se permitiría que la información anteceda a la mercancía y se cumpla el principio de declarar anticipadamente y evitar demoras en los puestos de ingreso. En la plataforma habrá información, transmisión y emisión de trámites de comercio que controlan las autoridades aduaneras, migratorias, sanitarias y ventanillas únicas. El proyecto cuenta con el aval y el involucramiento de autoridades de comercio exterior, aduanas, migración, ventanillas únicas y control sanitario y fitosanitario de Centroamérica, quienes firmaron el 20 de enero anterior un acuerdo para impulsar el desarrollo de esta herramienta. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con fondos donados por la Unión Europea cercanos a los 8 millones de euros. Reducción en los tiempos de paso de los puestos fronterizos, digitalización de los procesos y la eliminación de procesos duplicados o hasta triplicados entre países, se enumeran como los beneficios de mayor impacto para los usuarios a lo largo de la región. La primera encuesta trimestral de negocios, Pulso Empresarial 2017, desarrollada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, reveló importantes datos para el empleo privado en el presente año. Tres de cada diez empresas privadas costarricenses proyectan contratar personal el año en curso, mientras que una de cada diez prevé realizar recortes de planillas por la situación económica que enfrentan. Un panorama relativamente positivo, pero que no va a cambiar drásticamente la situación de desempleo en el país, que tiene una media de 9.5% de la población económicamente activa en situación de desempleo. Sobre el tipo de personal que contratarían los patronos, el 40% manifestó que buscarán trabajadores semi-calificados, el 25% optarán por plazas para técnicos, un 12% aseguró que serían profesionales y el 18% planea contratar personal no calificado. UCAEB insiste en que el gobierno debe propiciar la formación de trabajadores de alta calidad y acorde con la demanda laboral existente, para así aprovechar las oportunidades globales de inversión y empleo disponibles. Y consciente de la especulación y la incertidumbre que genera en todo el mundo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el director del Banco Mundial para Centroamérica, Humberto López, pide a la región que combata ese recelo con actitud y empeño para generar certeza y tranquilidad. Donald Trump, quien recientemente asumió el cargo como presidente número 45 de Estados Unidos, es un hombre que ha suscitado mucha polémica en diversos temas. Según el director del Banco Mundial para Centroamérica, Humberto López, los países tienen que hacer un gran esfuerzo para disminuir la incertidumbre. La especulación nos lleva a incertidumbre y lo que en este momento tenemos es incertidumbre de las políticas, porque no sabemos bien cuáles van a ser esas políticas. La incertidumbre de por sí ya no es buena, porque la incertidumbre claramente afecta negativamente a la inversión. Si hay mucha incertidumbre, pues algunos empresarios igual deciden, ah, pues si no es el momento, vamos a esperar. Sus controvertidas opiniones en materia de política comercial y migratoria, sobre todo, mantienen en vilo a todo el mundo y contra ello, asegura el experto español, los países tienen que hacer un esfuerzo. Cuando estamos hablando de esta incertidumbre global de fuera de la región, algunos países de la región podrían tener la tentación de decir, si la incertidumbre se genera fuera, pues no tenemos que hacer nada, es imposible, nosotros no podemos hacer nada. Sin embargo, lo que se me gustaría enfatizar es que este es un caso donde, a mayor incertidumbre global, los países tienen que hacer un gran esfuerzo para disminuir la incertidumbre doméstica. López destaca la importancia de tener programas de gobierno bien definidos, ejecutados en tiempo y con decisión, pues es evidente que el desasosiego afecta negativamente a la inversión, provocando que los empresarios retraigan sus inversiones o busquen otras áreas. El experto reconoce que algunas inversiones se podrían retrasar, pero insiste en que no hay evidencia de que esto esté pasando y muestra de ello es que las tasas de crecimiento se aceleran en varios países del área, según las previsiones de los expertos. Lamentablemente hemos llegado al final de este contacto informativo, ha sido un placer acompañarles. Recuerde www.cb24.tv y anote nuestras redes sociales, allí en la pantalla las tienen, Facebook, Twitter, Instagram, para que interactúe con nosotros, nos comente, nos informe, no solamente se informe, sino nos informe. Ha sido un placer haberles acompañado, soy Andrea Ramírez y en nombre de todo el equipo de CB24 me despido. Hasta una próxima entrega.